Es bonita y es bonita y la ves dolaga, por el suelo Bonito como se riega y la ves dolaga, por el suelo Ay, como se riega, por el suelo Ay, ella es bonita, por el suelo Ay, es bebecita, por el suelo Ay, la ves dolaga, por el suelo Ay, la ves dolaga, por el suelo Ay, yo la sembré, ay, yo la sembré, ay, cabezolalla, ay, cabezolalla, por el suelo. Ay, yo la sembré, ay, cabezolalla, por el suelo. Ay, yo la sembré, ay, cabezolalla, por el suelo. Ay, yo la sembré. Ay, yo la sembré, ay, cabezolalla, por el suelo.